En el año 1878, un día como hoy, 14 de octubre, Thomas Alva Edison, un empresario por antonomasia y descubridor y promotor de inventos, solicitó la primera de sus patentes relacionada con la iluminación eléctrica y de ahí el camino de este joven, Thomas Alva Edison, que después se convirtió en la base fundamental de lo que fue una de las áreas importantísimas en la industria, que fue el detonador de la revolución industrial junto con el petróleo.